Cada vez hay menos cosas frescas, pues todo se quiere congelar. La verdura, la carne, el pescado, también la manteca coloral. Quiere congelarnos el peaje y otra vez se han vuelto a equivocar. Lo que hay que congelar en el puente son esos frescos que no paran de mangar. La cito, la cito, la cito, este canto parece de un peón. Y nosotros, simpáticos y guillos, preferimos nuestro cante por tanquillos. Vaya Limo se formó en mi barrio con el hombre blanco de color. Porque recalaba un buen dinero a las que tuvieran un tambor. Mi vecina que tenía un bombo, la dos mil recetas reclamó. Y aunque de color no fuera aquello, era de uno que sin duda se coló. La cito, la cito, re, el sol, la cito, este canto parece de un peón. Y nosotros, simpáticos y guillos, preferimos nuestro cante por tanquillos.